El título de la presentación es Mentoría del Docente, un modelo aplicado a los programas de enfermería en el nivel universitario. Presentado por Lidia M. Collazo, de National University College. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero presentarles a la doctora Juanita García. La doctora es directora institucional de Educación a Distancia en National University College. Y está conmigo porque, como pueden notar, estoy un poquito afónica. Y en caso de que yo no pueda continuar con la charla, pues ella va a continuar con ella. ¿Está bien? Me encantaba. Bienvenido. Gracias. Bien. Vamos a hablar un poco entonces de los procesos de mentoría y lo que es específicamente la mentoría, lo que estamos haciendo en National University College para atender esta situación. Comenzamos reflexionando un poco sobre, esto me gusta mucho siempre hacerlo, somos lo que hacemos día a día. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino es un hábito. De manera que, en todo lo que hacemos todos los días, tenemos que buscar esa excelencia. Así que la excelencia, si es un hábito, es algo que lo tenemos que tener presente en todo momento, en toda acción, en toda gestión que hacemos a nivel universitario, tenemos que tener esa excelencia presente. Cuando nosotros reclutamos un profesor para que se una a nuestra facultad, pues muchas veces traemos personas que tienen experiencia, pero otras veces traemos personas que no tienen experiencia, ¿verdad? Y yo vi esa foto y pensé en ese profesor nuevo, en la que sí, ustedes piensan, se están riendo. Llegué a la universidad, voy a dar clases, dije que sí, soy un profesional, soy un contable, soy un doctor, ¿verdad? Soy un profesional completo, pero la academia y lo que me espera ahí adentro, miren, es así mismo. Estoy con los ojos cerrados, ese profesor no sabe lo que le espera. ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué me voy a encontrar? Y ahí es donde entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? De que si realmente creemos que la excelencia es un hábito, pues nos toca a nosotros hacer algo con esa persona. No la vamos a dejar que entre ahí porque lo que haga en la sala de clase no vamos a saber necesariamente lo que es, ¿verdad? Así que ese difícil comienzo presenta para esa persona una mezcla de emociones. Tiene expectativas, tiene ilusiones, tiene sueños, pero también tiene que, esas expectativas y esos sueños bien rapidito se pueden convertir en desilusión, en desencanto, en desmotivación. Tiene grandes expectativas de trabajar con la gente para transformarlos, porque nosotros como educadores, ¿qué hacemos? Transformamos la persona. Y también viene a un trabajo que tiene una reputación. O sea, a nivel de la sociedad, nosotros los profesores tenemos un rol destacado. Así que ese peso sigue siendo más grande. Y sobre todo, en los tiempos que vivimos, donde la educación está cambiando tan rápido y hay tanta expectativa, que realmente es bien complejo. Y ahí tenemos las generaciones. En la sala de clase, hoy, quizás por primera vez en la historia, tenemos cinco generaciones sentadas en una misma sala de clase. Hoy estamos hablando de Competency Based Education, donde tenemos tantas personas que pueden estar en niveles diferentes. Tenemos el Bring Your Own Device, que la persona, o sea, ese profesor no solamente tiene que poder trabajar con la computadora, sino tiene que tener dominio de qué, de las aplicaciones móviles, de cómo trabajar en el iPad, de cómo trabajar en la nube. O sea, son todas exigencias que se siguen añadiendo. Y el aula invertida y todo lo que el aula invertida nos trae en términos de filosofía y de cómo se hacen las cosas. Así que, ¿qué pasa con ese profesor? Pues mire, ya no es tan solo ir a dar una clase. Así que ese profesor novato, en esas primeras etapas de su carrera, va a desarrollar lo que va a ser su identidad. Y esa primera experiencia va a formar el sueño, va a destruir el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no trabajo con ese proceso y ese sueño se destruye, pero esa persona se queda ahí, ¿qué pasa con la retención de mi institución? ¿Qué pasa con la calidad educativa? ¿Qué pasa con la integridad académica? Así que, en este momento, esa persona está haciéndose muchas preguntas acerca de su competencia, su eficacia. Ese profesional que viene de la industria con años, porque el profesor novato no es el jovencito que se acaba de graduar necesariamente. Un profesor con 15 o 20 años de experiencia en la industria, que llegó a dar clases por primera vez, es tan novato como el que salió de la universidad. ¿Ok? Porque no tiene competencias docentes. Así que, es en este momento en que nosotros aprovechamos para que esa cultura organizacional que tiene nuestra institución, abarque, ¿verdad?, todo ese montón de técnicas y estrategias y desarrollar así ese sentido de competencia dentro del contexto que yo quiero que esa persona se desarrolle. Y aquí es bien importante, para nosotros, yo que pertenezco a una institución de educación superior privada, con fines de lucro, miren, la exigencia de mi facultad es bien diferente a la exigencia de otras universidades. Y entonces, yo recluto a ese profesor y él no entiende lo que es sin fines de lucro. Y él no entiende lo que es muchísimas cosas que hacemos en 90 a 10, que nosotros hablamos del 90 a 10 desde que llegan. O sea, el 90 a 10 no es para los que tienen a cargo la recaudación del dinero. En una institución con fines de lucro, el 90 a 10 es parte de nuestra vida todos los días. Así que esa expectativa es diferente. Ese docente universitario tiene una particularidad, y es que está laborando en un centro de estudios avanzado, pero nunca se preparó para ser un docente. Así que a veces pensamos que por osmosis la persona va a saber lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Nosotros tendemos a enseñar como qué? Como nos enseñaron. Así que si yo tuve un maestro, un profesor bueno, esa va a ser qué? Mi línea. Pero si todos los que tuve fueron de la misma línea, esto es lo que yo voy a ir a modelar. Así que si yo quiero algo diferente, pues tengo que provocar que sea diferente. Ese docente universitario, pues entonces ahora tiene una doble profesión. Quizás él no se había dado cuenta, pero tiene ahora una doble profesión. También, ¿qué le exigimos? Tiene que ser educador, tiene que ser qué? Investigador, modelo, guía, padre, consejero, psicólogo. ¿Verdad que sí? En un escenario educativo como el que estamos hoy, ¿qué le exigió a ese profesor? Mire, tiene que ser de todo eso. Y además, tiene que cumplir con funciones administrativas. ¿Verdad? Y dice, ¡guau! Dice la persona, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Esto no fue lo que... This is not what I signed for. ¿Verdad? Así que ahí se encuentra mi docente. ¿Qué nosotros tenemos que asegurar? Miren, esa persona que llega donde mí, yo espero que tenga unas competencias. Y probablemente esa persona las tiene. Pero si nosotros no lo agarramos y no lo llevamos por el camino que nosotros queremos llevarlo, pues miren, esas competencias que él tiene de evaluación, de investigación, de manejo del tiempo, didácticas, académicas, éticas, culturales, tecnológicas, de pensamiento crítico y creativo, la persona, como un profesional exitoso que es, debe tener esas competencias. ¿Pero las tiene para qué? Para su profesión. Que no necesariamente son las competencias que yo necesito en ese docente universitario. Así que, con más razón, tenemos que pensar qué estamos haciendo con ese docente que llega nuevo a mi institución. Y ese es el propósito de esto que estamos haciendo, provocar esa reflexión. Porque yo creo que no nos hemos dado cuenta de que muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa de lo que pasa en la sala de clases. Ok. Quiere decir entonces que existen unos procesos que se conocen como mentoría, que muchos de ustedes deben conocer los procesos de mentoría, ¿verdad? Porque eso es algo que hablamos mucho. Y la definición más frecuente de este proceso es cuando una persona de mayor experiencia y una persona de menor experiencia con un propósito de desarrollar la carrera profesional de la persona que tiene menos experiencia se unen y hacen que una unión, un enlace, ¿verdad? Para ir juntos, tomados de la mano en ese proceso de comenzar la carrera. Estos procesos de mentoría se pueden dar de diferentes formas. Los procesos son formales o son informales. Así que, el proceso formal es el que yo entonces como institución planifico. Y yo identifico ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué me interesa que haga mi profesor? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y ahí usted define las metas específicas. ¿Qué yo quiero lograr con este profesor? ¿Cuánto tiempo debe estar esta persona acompañada o no? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a invertir en este proceso? Porque cuando usted se hace esa pregunta de cuánto estoy dispuesto a invertir, pues ahí pueden surgir recursos de apoyo que se integren, ¿verdad? Para ayudar en ese proceso, etc. La mentoría informal, que es la que casi todos ellos tienen, es cuando tú llegas y ¿qué haces? Pues te unes aquí yo con la doctora García. ¿Verdad? Y si la doctora García es una persona que realmente le gusta National, cree en National, da la vida por National, pues miren, yo voy a tener ahí mi mejor mentor. Pero si por mala suerte la persona que está a mi lado no necesariamente va en esa línea, pues mire, por esa línea es que yo me voy a ir. Esa experiencia la hemos visto todos, ¿verdad que sí? Y a veces, ¿cuántas veces no hemos tenido que dejar ir o ver partir un excelente recurso porque se sintió presionado, porque no podía con la carga, porque realmente dijo no, 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 yo esto no es para mí, yo me quedo dando clases en aquella otra universidad que no me piden ni la mitad de las cosas que ustedes me piden. Pero quizás esa persona no la orientamos y ella no sabe por qué tiene que hacer todas esas cosas. ¿Ok? Así que, ¿qué nosotros queremos? Pues salir de lo que es esa mentoría informal, ¿verdad? Que se da porque se da entre los pares y entonces formalizar más un proceso con un propósito bien definido, con una métrica bien definida, con unas expectativas de logro bien definidas. Estas relaciones de mentoría dice la literatura que son un recurso crítico para los empleados en las organizaciones ya que sus efectos son notables, profundos y duraderos y duraderos a través del tiempo. Así que, esa persona que llegó y yo realmente lo sometí a un proceso de formación buena, puede ser un excelente recurso para quedarse conmigo. Puede ser apoyo fundamental para el desarrollo del profesional como un todo. Tienen la capacidad de transformar al individuo, a los grupos, a las organizaciones y a las comunidades. Y en adición, presentan un gran potencial para el desarrollo de los individuos, no solo en sus etapas iniciales, profesionales iniciales, sino en las etapas avanzadas de la carrera. Porque cuando yo hablo de hacer una mentoría de padres, yo estoy pensando en un profesor aquí que yo tengo que tiene experiencia, que lleva años conmigo, que tiene un bagaje no solamente de conocimiento, pero de cultura organizacional, de proceso, de todo lo que hacemos y lo voy a parear con esta persona que es nueva. Así que, tanto crece la persona que es experimentada como la persona que va a recibir esa mentoría. Así que, es una relación que realmente es beneficiosa para ambas partes. El tipo de mentoría que se ofrezca pues formará la estructura y operación del programa. Y aquí, usted decide, como dije ahorita, cuál es mi meta, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr. Quiero atender a toda la facultad nueva, quiero dedicarme a un programa, quiero hacerlo por más tiempo, por menos tiempo, ¿verdad? Y ahí usted determina metas, duración, la frecuencia, cómo va a ser el proceso y todo eso se define. Podemos hacer mentoría tradicional, que es la mentoría que conocemos uno a uno. Podemos trabajar la mentoría grupal y esta es otra forma de hacer mentoría, cuando quizás los recursos que tengo internos no son tantos y tengo más recursos entrando, pues ahí puedo hacer un tipo de mentoría grupal. Mentoría en equipo, cuando entonces formamos pequeños equipos y entonces entre todos, ¿verdad? Esos equipos, dice la literatura que no deben ser más de tres o cuatro personas en un mismo equipo, pero entonces nos unimos todos para que el proceso se haga en conjunto. Y lo que es la mentoría virtual, que es otra forma de nosotros también atender, ¿verdad? Ese profesional que no necesariamente puede estar todo el tiempo presente para ese proceso. Hemos dicho ya básicamente en lo que he estado hablando, ese mentor, cuando yo voy a pensar en el mentor, pues tiene que ser una persona que sea un maestro, que sea un consejero, que sea un guía y que sea un modelo a seguir. Cuando vamos a determinar si vamos a hacer un proceso de mentoría, tenemos que empezar por ahí. Tengo yo ese perfil porque hay muchos profesionales que son excelentes y que dan muy buenas clases, pero no necesariamente pueden servir de consejeros o les gusta tener la responsabilidad de la formación de otra persona o no les gusta necesariamente invertir ese tiempo, miles de cosas. Así que yo tengo primero que empezar a mirar cuál es mi perfil. ¿Tengo yo esa persona? Entonces, si tengo muchos de esos, pues entonces puedo quizás hacer una mentoría de pares, pero si no tengo tanto, pues entonces voy a tener que hacer una mentoría de grupo y eso me va a ayudar a definir qué es lo que yo quiero hacer porque ese mentor pues apoya, guía, aconseja a ese joven adulto en el proceso de formación para lograr ese dominio que yo quiero de la experiencia que él está viviendo. Ese mentor va a ir con esa persona dándole énfasis a aquellas cosas que para mí institución privada con fines de lucro son importantes y tienen peso y tienen la mayor relevancia. El mentor entonces pues acompaña al novato en su proceso, lo orienta y lo guía en el cumplimiento de sus deberes y funciones, modela la conducta organizacional esperada y eso es bien importante, ¿verdad? Ese modelaje porque tus palabras hablan más de las acciones hablan más que tus palabras. Fomenta la reflexión y el pensamiento crítico que es una de las funciones más importantes dentro de este proceso de mentoría. Observa clases, permite que la persona venga a observar a sus clases, diseña colaborativamente estrategias para la solución de problemas entre otras tareas, ¿verdad? Porque puede haber muchísimas otras tareas de lo que hace ese mentor. Vamos a tratar de ver este video cortito sobre las habilidades del mentor. Varias son las habilidades que debe de tener un buen mentor, pero en este apartado me gustaría destacar cuatro de ellas. La primera de todas, ser un buen consejero. Aconsejar es ayudar a alguien a ver una misma situación desde distintas perspectivas, desde diferentes puntos de vista, a considerar todas las posibles opciones y ayudar a esa persona a decidir cuál es la mejor de todas ellas. Un consejero no le dice a quien aconseja qué es lo que tiene que hacer. Un consejero presenta diferentes opciones y ayuda a tomar decisiones. Un mentor no es un psicólogo, por lo tanto, temas de tipo personal yo recomiendo dejarlos fuera de la relación. El enfoque de no dirección es clave dentro de una relación de mentor. No valen cosas de yo te dije que hicieras, no lo hiciste y mira lo que te ha pasado, pero tampoco vale que nos frustremos de alguna manera porque tú me dijiste que yo hiciese, no lo hice o lo hice y mira lo que me ha sucedido. El enfoque de no dirección al fin y al cabo es responsabilidad del mentorizado tomar sus propias decisiones y la confidencialidad. Para que se dé esta relación de un buen consejero debe existir una total confidencialidad entre las partes. Por lo tanto, seamos muy cuidadosos en cuanto a los términos que utilizamos como mentores a la hora de comunicarnos. Frases del tipo si yo estuviera en tu lugar yo tendría en cuenta. Si yo tuviera que tomar una decisión yo consideraría son frases que dejan muy claro cuál es la responsabilidad o de quién es la responsabilidad de tomar la decisión. El mentor está para presentar opciones. Las decisiones son cosas que tiene que tomar el propio mentorizado. La segunda habilidad tiene que ver con la capacidad de comunicación. Un buen mentor no es aquel que habla mucho. Un buen mentor es aquel que es capaz de preguntar adecuadamente. estamos hablando de la mayéutica, estamos hablando del estilo socrático a través de las preguntas ayudar a la otra parte a que descubra por sí mismo determinadas cuestiones que están latentes. Por lo tanto, los silencios son una de las habilidades claves que debe manejar con soltura cualquier mentor. Y en tercer lugar, la capacidad de escucha. El 70% del tiempo de una relación de este tipo el mentor debe de estar escuchando y preguntando más que hablando. Debe de ser muy cuidadoso de su comunicación no verbal. Al fin y al cabo, más del 50% del impacto de nuestro mensaje se debe a la comunicación no verbal más que a lo que decimos o al cómo lo decimos. Y en cuarto lugar, destacar la capacidad de dar adecuada retroalimentación. Feedback en inglés. Y aquí lo que recomiendo es que como mentor sobre todo en la fase inicial de la relación seamos tremendamente tacaños a la hora de dar consejos. Los consejos tienen que ser solicitados, tienen que ser dados en el momento preciso y sobre todo tienen que estar motivados con el deseo y con el ánimo de ayudar al mentorizado. No todo el mundo puede ser un mentor, ¿verdad que no? O sea, que no es que ahora vamos a salir corriendo a hacer un programa o a mejorar el que tengo o a hacer algo, sino que esa persona debe realmente tener un perfil específico para hacer ese trabajo. Hay muchas personas que realmente sí llenan ese perfil. Yo creo que hay que mirar cuidadosamente dónde vamos a buscar y qué es lo que queremos en ese mentor. Ok, quiero entonces presentarles un poco lo que estamos haciendo en National University College en nuestro programa de enfermería. Nosotros como universidad pues tenemos muchísimos programas a nivel de asociados bachillerato y maestría, sin embargo, no teníamos un programa de mentoría formal. Siempre hemos tenido una orientación a la facultad nueva. Eso yo creo que está en todas las universidades. Lo que pasa con eso es que a esa orientación el profesor va o no va. Que en esa orientación el profesor llegó tarde o se fue temprano. Que en esa orientación dependiendo quién la dé la da más profundo o menos profundo. Así que no hay yo creo que en todos mis años en el decanato responsable de ese proceso de orientación del facultativo nuevo yo nunca tuve a toda la facultad junta ni nunca pude tenerlos a todos en un mismo lugar para hacer esa orientación. Así que hace dos años cuando iniciamos los procesos para acreditar los programas de enfermería pues uno de los requerimientos era establecer un programa de mentoría y realmente lo que en aquel momento establecimos para enfermería hoy estamos viendo que es bueno y que realmente nos puede ayudar a fortalecer todas las otras áreas más que lo que estamos haciendo con una orientación. Así que lo primero que hicimos fue desarrollar un procedimiento estándar o lo que se conoce como un standard operating procedure donde se establecen claramente cuál es el propósito y cuál es el proceso paso a paso desde que comenzamos el proceso la vicepresidenta hace esto los directores hacen esto el profesor hace esto el mentoreado hace esto el mentor hace esto pero mire 1, 2, 3 baby footsteps ¿verdad? porque aún así cuando aún teniendo un SOP que está tan claro vamos a lo recinto y no necesariamente se hace así así que imagínense si no estuviera escrito así que esto nos ayuda mucho en formar ¿verdad? en capacitar a las personas que van a estar haciendo el proceso y también en el accountability mira ¿por qué no lo hiciste así? si está escrito está como ¿verdad? así que ese procedimiento estándar está bien específico en términos de ¿verdad? cada uno de los pasos dentro de ese proceso ¿qué tiene que hacer? como les dije el mentor el profesor la facultad roles responsabilidades y este estándar operating procedure se discute con toda la facultad en una reunión de facultad de inicio de término en el programa de enfermería así que vamos con ese y esto es un ejemplo de lo que puede ser una de esas reuniones la agenda de una de esas reuniones para discutir lo que es el procedimiento el estándar operating procedure así que ahí está la facultad los mentores ahí están los mentees y vamos entonces a ir sobre ese proceso de discusión el director de enfermería tiene la responsabilidad de asegurarse que todos asegurarse aunque tenga que orientarlos uno a uno en su oficina tiene que asegurarse que todo profesor nuevo tenga un mentor debe asegurarse que todo profesor nuevo tenga un mentor en su área de especialidad en la medida que sea posible podemos tener un mentor con dos mentoreados si fuese necesario ¿verdad? por pues porque no tenemos suficiente personal así que es su responsabilidad asegurarse que ese proceso se da tal y como tiene que darse tenemos otra forma que es la la forma que se utiliza para hacer la selección del mentor y del mentoreado ¿verdad? para hacer ese pareo en este caso la profesora que es la mentora Alice Pérez con la experiencia en gerontología va a tener como mentoreado a a la Nelly Martínez cuya especialidad es adulto y viejo ¿verdad? así que ahí estamos haciendo ese pareo de especialidad una con una y fíjense que el formulario pues ¿verdad? el área de especialidad la fecha inicial el follow up la fecha final y observaciones tenemos también un formulario para que esas esas el SOP establece que en ese primer término el mentoreado y el mentor se tienen que reunir semanal así que tiene que haber la evidencia de que semanalmente mírenlo ahí first week second third fourth ¿verdad? y así sucesivamente hay una reunión entre ese mentor y ese mentoreado para exacto y la evidencia para pues sustentar los procesos y ahí ese es el formulario que estamos haciendo fíjense que antes de nosotros empezar el proceso tuvimos que sentarnos a hacer la creación ¿verdad? de todos los formularios y todo lo que íbamos a estar utilizando en el proceso tenemos también una hojita donde está todo lo que hay que discutir con ese profesor ¿verdad? durante todo ese proceso fíjense que está misión visión filosofía la misión del programa los chart organizacionales el perfil del estudiante administrative staff roles y por ahí para abajo ¿verdad? course plan class plan out of class guías temáticas assessment todo lo que tenemos que trabajar con ese profesor y asegurarnos de que ese profesor domina y aquí entonces una hojita donde la profesora el mentoreado puede hacer pues una reflexión ¿verdad? una vez finaliza su término documentar cómo ha sido la relación ¿verdad? el espacio ahí es pequeño pero se les provee para que ellos puedan decirnos si les gustó la relación si no les gustó este proceso de mentoría se tiene que dar por un año completo ¿ok? pero este primer término académico es bien importante todo eso que está ahí se tiene que cubrir en ese primer término académico para que ese profesor ¿verdad? realmente puede ejecutar como se espera nosotros en nacional tenemos un calendario académico de trimestre por lo tanto vamos bien rápido también así que ese proceso de orientación pues tiene que irse dando a la par y en la medida en que vamos corriendo el semestre también estamos trabajando en un proyecto piloto de e-mentoring y es como vamos como queremos hacer ese proceso de mentoría pero utilizando la virtualidad aquí estamos aprovechando que nosotros tenemos la plataforma de Canvas para trabajar toda nuestra oferta de educación a distancia así que estamos trabajando en el desarrollo de un de un módulo ya está preparado vamos a trabajar los pilotos ahora en marzo para ver cómo podemos también tener ese atractivo el concepto de e-mentoring pues utiliza medios electrónicos para hacer este mismo proceso que hacemos personalizado pero a través de la virtualidad y en este proceso pues se puede dar a través de videoconferencias a través de chat a través de mensajes a través de una sala de conferencias virtual nosotros todavía estamos en el proceso de diseñar lo que va a ser el procedimiento porque aunque es un e-mentoring realmente no queremos que sea todo el tiempo virtual queremos que tenga alguna reunión que sea presencial y que esas personas se puedan ver dentro de ese proceso de mentoría esta mentoría e-mentoring no debe ser diferente de lo que es la mentoría tradicional sino que debe ser un proceso similar claro velando siempre de que las relaciones como no estamos one by one tú a tú de frente que no haya distanciamiento que no se que se dé ese proceso de comunicación de la forma en que nosotros lo hemos planificado estamos utilizando el espacio de canvas a través de canvas instructor com que es un espacio virtual gratuito para la facultad así nosotros estamos trabajando con el módulo podemos darle acceso al módulo a todas las personas que querramos estén dentro de la institución ya con nosotros o no ¿verdad? porque si está afuera y no tiene un correo electrónico institucional pues no va a poder tener acceso a lo que son nuestros cursos en canvas así que lo hemos trabajado en este espacio virtual para el que tienen acceso todos así que ahí accedemos nuestro curso y este es el 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 módulo que se encuentra el profesor cuando entra inducción a la facultad nueva está trabajado exactamente en el mismo modelo que trabajamos todos los cursos de educación a distancia ¿verdad? y va a tener exactamente las mismas herramientas todos los recursos que tiene el profesor que utiliza la plataforma como el estudiante dice el curso de inducción tiene como propósito presentar a la facultad que inicia labores en National University College los elementos más relevantes de las políticas y actividades académicas en las diferentes modalidades presencial blended y online además motivará a la facultad realizar adecuadamente los procesos académicos y administrativos con énfasis en la documentación del assessment de la sala de clases y de programa el profesor debe completar los ocho módulos del curso para recibir la certificación de orientación a la facultad nueva aquí tenemos los ocho módulos que hemos conformado orientación a la facultad nueva administración de la sala de clase introducción a la institución modelo educativo de NUC documentación del proceso académico modelo y proceso de retención documentos de apoyo y políticas institucionales y modalidad blended y online así que el profesor ¿verdad? vamos lo vamos a tener pasando por los diferentes módulos para que él vaya aprendiendo sobre todos los procesos aquí tenemos el ejemplo del módulo uno que es el módulo de orientación a la facultad nueva y aquí esperamos que ese profesor fíjense que desde que el profesor llega a hacer una entrevista ya nosotros le tenemos que eso es parte de ese proceso solicitar al decano la apertura de su cuenta institucional recuerden que les dije que como esto lo tenemos fuera de la plataforma institucional desde que esa persona yo la entrevisté y ya yo sé que va a trabajar conmigo yo le puedo dar acceso al módulo de inducción y él aunque todavía no está contratado puede empezar a trabajar con esto así que eso me da una ventaja de que ya él cuando llegue ese primer día o llegue ese proceso de contratación va a saber de nosotros y va a estar más bien orientado ¿qué puede pasar? que vea todo lo que tiene que hacer y decida no venir pues eso es un riesgo pero creo que definitivamente no se va a sentir como la como aquel que vimos ¿verdad? aquí nosotros hemos creado una hoja de cotejo de procesos y procedimientos que queremos que él imprima para que la lleve consigo durante ese primer término académico y esta copia más o menos parte de esa hoja de cotejo si se fijan dice cuenta institucional correo electrónico portal de facultad cree curso de certificación de canvas y canvas así que él va marcando todas esas lo que va haciendo prontuario del curso solicitar al director del departamento el prontuario de los cursos asignados guías temáticas preparar la guía de cada uno de sus cursos ahí le estamos diciendo todo lo que tiene que hacer entregar la guía temática a los estudiantes y documentar la firma y enviar vía correo electrónico copia de la guía temática al centro de recursos y al director de su departamento fíjense que te dice contra el tenemos que decir que tiene que coger la firma de los estudiantes como que le entregamos la guía temática pues sí tú puedes pensar que eso es como que como que obvio pero no necesariamente registro diario de asistencia nosotros somos una institución que registra asistencia así que esa es una de las responsabilidades mayores que tiene ese profesor diario tiene que documentar la asistencia con la firma dentro de la sala de clase y una vez finaliza su clase registrarle en el portal fíjense que le decimos luego del primer día de clase ¿qué vas a hacer? pues solicitas el listado de los estudiantes con los cursos asignados al director de departamento y hasta le ponemos en paréntesis que informe es el que tiene que buscar class roster by instructor con la opción de print student address ¿verdad? porque nosotros la facultad está bien inmersa en el proceso de retención de NUC y ellos desde el mismo primer día empiezan a tener contacto con los estudiantes que no están en la sala de clase por lo tanto yo reuní mi curso el primer día de 20 llegaron 10 esos otros 10 ya yo desde hoy tengo que empezar a hacer una gestión para saber por qué no estás ahí eso es parte del deber y la responsabilidad y así esta hojita tiene dos páginas va punto por punto uno a uno de todo ese proceso que debe llevar a cabo el profesor aquí les voy a presentar el módulo 3 ¿verdad? uno de los módulos para que vean más bien cómo está este diseñado todo módulo tiene una introducción y unos resultados que se esperan al finalizar ese módulo aquí tiene los recursos de aprendizaje y en este caso este módulo de introducción a la institución tiene la historia de NUC los elementos esenciales pues las metas las metas institucionales la misión la visión los valores la persona tiene la posibilidad de abrirlo en la misma ventana o abrirlo en una ventana este fuera de la plataforma y si abre por ejemplo la misión ahí tiene una actividad para completar todos todos los módulos tienen una actividad para completar al final si abre en la misma pantalla pues ahí va a estar la misión de NUC y ahí ya va a poder ver la misión así mismo puede ver las metas estratégicas el plan estratégico todo ¿verdad? para que lo tenga y una vez finaliza con todos los recursos que va a trabajar pues entonces tiene una pequeñita prueba de algo en este caso aquí tiene un luego de leer el material tienes que llenar cada uno de los espacios con las palabras correspondientes para completar la misión ¿verdad? y nosotros desde que el profesor llegó el primer día estamos con la misión y la misión y la misión y la misión ¿verdad? porque tienes que respirar la misión tienes que vivir la misión tienes que trabajar para la misión así que eso es bien importante esto es un ejemplo de una actividad podemos hacer otras actividades estamos desarrollando otras actividades pero fíjense que algo tan sencillo como llenar un blanco en la misión ¿verdad? puede crear este pues mira que el profesor realmente atiéndalo mire le preste atención que es lo que yo quiero ¿verdad que sí? así que realmente tenemos mucha expectativa nosotros ya tenemos este módulo montado y los profesores algunos profesores en los recintos que llegan nuevos los estamos utilizando pero no está formalizado formalizado quiere decir no tenemos el exorbit todavía la documentación estamos ya casi listos para hacerlo formal ahora en marzo pero si lo hemos estado utilizando y los profesores realmente les gusta mucho hacer este proceso aquí el coordinador de educación a distancia de cada uno de los recintos es la persona que entonces está más bien mentoreando a ese profesor con el apoyo del coordinador o director del departamento que entonces es la persona que entra como especialista ¿verdad? a darle apoyo a ese profesor así que hasta aquí mi presentación preguntas ahora ¿esa certificación o esa actividad se hace una sola vez o cada vez que el profesor yo doy clase este semestre me diste la certificación y la actividad etcétera la uno a uno de pares es un año esta no esta estamos trabajándola para que sea ese primer término académico y nosotros entonces te damos la certificación de que ya pasaste por ese proceso o sea que si doy clase el año que viene no la tienes que volver a hacer por ahora no estamos pensando que la vuelva a hacer una última pregunta si si el mentor es ¿actual morning? ¿tiene una descarga? ¿tiene un hola gracias tiene una carga en este momento en este momento es ad honorem como usted dice es parte de sus deberes y responsabilidades si cuando uno hace investigación ¿verdad? tu ves muchos programas de mentoría que realmente tienen un presupuesto asignado para tener personas que tengan un tiempo específico para poder atender más mentores y hacer otras cosas pero en este momento nosotros que estamos empezando realmente los profesores son profesores tratamos de que sean full time para que dentro de la carga y de sus responsabilidades puedan trabajar con el mentoreado pero no necesariamente tenemos mentores que son a tiempo parcial todos los profesores todos los profesores que llega a NUC part time full time novato novato quiero decir que se acabó de graduar o novato con muchos años de experiencia pero nunca dado clase tiene que participar del proceso de mentoría en adición profesor que venga a trabajar al programa de enfermería y venga de otra universidad pasa por el proceso de mentoría ¿por qué? porque cada universidad tiene que su visión su visión sus particularidades eso es así y entonces cuando hablaste de lo de Canvas que dice que el profesor todavía usted sabe que se va a contratar ¿ustedes le dan un password y eso para que él pueda acceder? pues si aquí si yo no voy a acabar con ustedes no puedo acceder a esto a esta materia que usted está dando si lo pueden acceder porque en este caso yo estoy utilizando el módulo virtual gratuito de Canvas y lo accedo con mi correo electrónico personal y un password está open está open para las personas que invitemos así que si si exacto si usted va usted pasó por una entrevista ya yo sé que usted va la voy a contratar pues en ese momento yo le doy esa dirección y le doy la instrucción mire aquí está este módulo y ahí usted puede empezar a trabajarlo por eso es que lo hicimos así porque si la persona si está dentro de la plataforma a menos que no tenga el correo electrónico de la institución no puede acceder es por invitación sí sería por invitación interesa le quiere quitar el permiso le quita el permiso ah no seguro le cambiamos el paso ok alguna otra pregunta pues muy agradecida de que hayan estado aquí espero que la información les haya servido y les sirva para hablar para trabajar en sus instituciones establecer nuevos programas o mejorar los que tenemos muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.